¿Qué es la violencia contra la mujer? 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 Aprovechar su presencia en Oaxaca y sobre todo que esa conferencia es totalmente gratuita, abierta a todo el público. Sí, hay que aprovechar su presencia sin duda. Estoy segura que algo nos va a dejar para saber, para tener este mensaje de que sigamos luchando en contra de la violencia. La verdad ya no queremos ver este tipo de noticias como el caso que mencionas. Es muy doloroso ver situaciones de mujeres en estas circunstancias. Oye, ayer apenas en la tarde nos enteramos de otra joven que fue arrojada de un segundo piso porque se resistió a una agresión sexual. Un acontecimiento en pleno centro de la ciudad de Oaxaca. Cuando tú te involucras en este tema, Patricia Valencia, en este tema de lucha, de la violencia contra la mujer, seguramente te encontraste con muchísimos casos, te has encontrado con otros más y te vas a seguir encontrando con muchísimos. La violencia no está solamente en las comunidades indígenas, está presente en la propia ciudad. Y esto también es un factor que a veces se conoce pero no se denuncia. Claro, desafortunadamente, Juan Antonio, uno de los principales factores para que la violencia no sea eliminada es que las mujeres no lo hablan. ¿Por qué? Porque tienen miedo. Y qué pasa cuando la mujer se decide a denunciar, lamentablemente a veces las instituciones correspondientes para las denuncias o no están abiertas, o no son sensibles, o no están las guardias. Y yo creo que es ahí también donde necesitamos un llamado ya de atención. Porque si la mujer a las 12 de la noche es golpeada sin un centavo en el monedero, ¿cómo llega a denunciar? Y si llega a denunciar está cerrado. Entonces yo creo que también ahí es muy importante que si las instituciones que son de nuestro gobierno, que hoy tenemos, sí tengan las puertas abiertas hacia las mujeres y en general hacia todas. Que la mujer se sienta respaldada. Ayer tuve la fortuna de platicar con la Secretaría de la Mujer, con la licenciada Miriam. La verdad la felicito porque tiene las puertas abiertas. Eso a mí me alegra como mujer, como representante de esta asociación, porque eso nos da la seguridad y la confianza. Que si están iniciando y que hoy un reto de la Secretaría de la Mujer es nueva en el gobierno, pues ojalá la impulsen como se debe y ojalá todas y todos, pues realmente apoyemos el trabajo del gobierno y de la mujer. Es muy importante como ciudadanos tener ese tipo de respaldo. Entonces yo creo que las instituciones del gobierno, que es en este caso de que los gobiernos son fundamentales, sí tengan las puertas abiertas. Las instituciones ya sean más sensibles, el personal más sensible, porque sí es muy lamentable que la mujer llega golpeada con miedo y no cuente el respaldo, honestamente. Y que muchas veces se revictimicia a estas mujeres, ¿no? O sí, o a veces llega lastimada y con todo el respeto sale más lastimada sentimentalmente de las preguntas que le hacen. En ese momento no se pregunta, en ese momento se actúa y se ayuda y se apoya. Eso es lo que se debe de hacer. Patricia Valencia, sin duda la reeducación de los hombres que en algún momento han cometido agresiones contra mujeres es también un factor importante para evitar que ese tipo de situaciones vuelvan a repetirse. Digo, es lamentable, pero de los casos de mujeres que han sido asesinadas en Oaxaca han sufrido violencia, han sufrido golpes, humillaciones, muchísimos aspectos que precisamente las llevaron a perder la vida. ¿Es necesario trabajar, como te comento, en los hombres en la reeducación? ¿Esas instituciones que hay en Oaxaca están cumpliendo con esta labor? Claro. Mira, Juan Antonio, estamos en inicio de un gobierno, hay un centro de reeducación de hombres que ejercieron violencia. A veces la misma gente no está enterada que existe ese centro. En ese centro los hombres que ejercieron violencia a sus parejas son los que se encargan de trabajar. Eso sería muy importante que siguiera creciendo. ¿Por qué? Porque si los hombres reciben alguna terapia, alguna ayuda, pues ellos mismos pueden ayudar a otro hombre para que ya no la siga ejerciendo. Yo creo que sería muy importante. Yo platico de las instituciones que conozco, Juan Antonio. No tengo conocimiento todavía cómo lleven el trabajo, ya que realmente es un gobierno nuevo. Pero yo creo que sí hace falta un poco más de información en Oaxaca. ¿Qué instituciones tenemos a nuestro servicio para que si pasa algo, nosotras podamos denunciar? Yo considero que también debe de haber un número telefónico de emergencia, especialmente hacia la mujer. Ya debe de cambiar el protocolo de denuncia. Hoy en día contamos con el internet, con las redes sociales. Hoy tenemos un teléfono celular que podemos hacer una denuncia. Sí sería muy importante que ya el protocolo de denuncia pueda cambiar, que desde tú de un sistema de una computadora puedas hacer tu denuncia que está sufriendo violencia. Entonces sí es importante que las instituciones ya actúen. Tenemos ya que actuar porque realmente todos los días son cifras alarmantes y el índice de la violencia cada día crece más. ¿La mujer se siente segura en Oaxaca? Oaxaca es un estado realmente tranquilo. Yo soy orgullosamente oaxaqueña, soy de la capital y me siento feliz de ser oaxaqueña. Sí me siento segura, pero ya con un poquito de temor por los mismos casos que están sucediendo. Pero si tú me dices que me siento segura de mi estado, sí, sí me siento segura, pero sí con un poco de ya de alarma y un poquito de miedo al ver las mismas noticias todos los días de los casos que están pasando por las mujeres. Hoy parece ser que se nos está convirtiendo en hábito enterarnos, como tú comentas, hoy una persona, mañana otra, después otra y otra y otra y otra. Tenemos que generar un cambio en la sociedad, Patricia. Sí, tenemos que trabajar todas. Yo creo que ya es un llamado importante que actuemos ya, que trabajemos todas y todos para que esta pandemia de la violencia pueda reducir o erradicarse. Y para no llegar a este punto final, a los feminicidios. Sí, es muy triste. Es muy triste. ¿Por qué? Porque no solamente sufre la persona que vive en carne propia la violencia, sufren cuando hay hijos, sufre la madre, sufre el padre, los hermanos. Esto es una cadena, es prácticamente una ola expansiva la que trae un asunto de violencia contra la mujer. Así es. Y sobre todo que pierdan el miedo, que hablen, porque si no hablamos, vamos a seguir callando y vamos a seguir siendo violenteadas y golpeadas por nuestras parejas. Es importante. Si yo como mujer veo que a mi amiga, a mi hermana, a mi prima la están lastimando, es momento de ayudarlas, porque las mujeres hoy en día es lo que necesitamos, una unión. Si vemos que están lastimando a nuestras compañeras, a nuestro género, es momento de hablar y de alzar la voz. Perfecto. Entonces, el día 2 de marzo, en el marco del Día Internacional de la Mujer, Teresa Ulloa, conferencista internacional, ¿se presenta en dónde? En el Salón Colibrí, que está ubicado en Calzada Héroes de Chapultepec. La entrada es gratuita y los esperamos. Pues ahí está la invitación, auditorio, no es solamente para mujeres, si hombres pueden acudir, sería fantástico, ¿no? No, la invitación es abierta. Abierta, niños, adolescentes. Adolescentes también. Adolescentes, realmente. Muy importante que asistan a esta conferencia. Sí, 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 Juan Antonio. Pues te agradecemos, Juan Antonio, el espacio, y sobre todo, pues dejo el mensaje de que Oaxaca necesita más amor y menos violencia. Exactamente. Lo dice, lo dice bien y muy claro Patricia Valencia, Coordinadora General del Centro de Atención a Mujeres Oaxaqueñas, CAMO. Oaxaca necesita más amor y menos violencia. Muchísimas gracias, Patricia, por acompañarnos. Gracias a ti, gracias a MMM por este espacio, y sin duda, pues los felicitamos. Qué bueno, es importante saber y estar enterados todas las noticias que pasan en nuestro estado. No, hombre, pues este es un espacio ciudadano, es tuyo y es de usted también, auditorio. Nos vemos en la próxima emisión, 12 horas del día, canal 152 de Easy. Hasta entonces. Chau.